¡Suscríbete al canal! Que existen con toda la seguridad del mundo Dejate a la tribuna, dejate a nosotros Imaginate lo que juega ¡Valiosísima intercepción de pelota! Otra pérdida de balón ¡Sterling! Ahora que tienen el balón ¡Hay que empezar a jugar! ¡De Bruyne! Pidase bomba que lanzó Pero terminó escapándose Fernando, yo creo que era la única forma De que esas pelotas podrían entrar Y le tenía que pegar de esa manera Pero bueno, se le fue a Fala Rodrigo Con el balón Gabriel Jesús Kevin de Bruyne Que no para de ganarse la mirada Los focos, los flashes De todo el público y la prensa Hoy nos preguntamos ¿Qué tipo de partido nos dejará? La verdad, definidores como este He visto muy pocos Ahí avanza el Manchester City por el lateral Y es impecable La recuperación del balón Ante este ataque ¡Márez! Se va la pelota lejos A mí me daría vergüenza pegarle tan mal Probaron el arquero Pero no había chance Supera su marcador Se escapa la pelota Está de enorme el arquero Lo que se viene ahora Es un córner Para el Manchester City Hay peligro en el pase ¡Ojo! ¡30 pasos del arquero! ¿Habéis que ha hecho Fernando? ¿Y en qué momento Este arquero es un monstruo? La bocha La va a meter Marisa al área Sin problemas El balón por el arquero Caminando Llego a esa pelota Benzema Benzema que la tiene Va barrido muy bien Sin falta Elegante Gabriel Jesús Aquí estamos Mario Un nuevo partido De Champions League Una historia más Que se escribe Ante nuestras miradas Es un equipo Real Madrid Que si juega la final Seguro que la gana Karim Benzema Con el mal pase Ahí se queda con la pelota De Bruyne Manchester City Acaba de entregar el balón Fuerte el entrada Y acá se viene una tarjeta Seguro Maravillosa reacción Maravillosa reacción Bien filtrado el pase Por ahí Han cortado bien el centro Pero tiene que rechazar rápido Ese es Modric Real Madrid con argumento Para atacar por fuera Y ahí va el pase atrás Eso es maravilloso Lo que acaba de hacer En el sol Se ha lucido Con ese bloqueo Y ahora el corte al corto Que busca compañero Les está costando un mundo Sacar la pelota Con esa presión Sterling No pueden sacarle la pelota A Raheem Sterling Que se va metiendo Va a entrar en el área Y puede ser Viene ahí el portero La pelota sigue viva Tremendo descuido De este jugador Busca cruzarla Tratando de hacer mucho daño Gabriel De Sous Junto a Kevitt Un gol que a esa distancia Parecía ya cantado Deciden jugar así El tiro de esquina Sterling Ahora Riyad Mahrez Esto es para ganarlo Manchester City Anota el primero del partido Y arranca la cosecha En la final de la UEFA Champions La verdad es que esta jugada Tenía que terminar en gol Por el juego que está desarrollando Ofensivo este equipo No hay quien lo pare Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Ha conseguido muy bien ese balón De Bruyne Se viene Walker Decide lanzarse Raheem Sterling A ver si alguien Está acompañando Y acá vemos de nuevo Cómo logra Vencer al defensor Te digo una cosa Otro resultado Sorprendería A esa distancia Tan cortita que había Y por ahora El marcador Está 2 a 0 Ahí por la banda Hazard Pero excelente La defensa Para desarmar Este peligro Alerta máxima En el fondo Para cortar ese juego Vaya manera De tener la pelota Este Manchester City Yo creo que La recuperación del balón Es muy rápido Controla Es una clara jugada De goles Esa pelota El traveseño Contundente intercepción Luka Modric Benzema Qué apretada La acción Le parece Referir Cómo cambió La historia Del Manchester City Con la llegada Del jeque Y la historia De algunos Brillante Tiburcio Courtois Ahí se buscan Los dos En corto Desde el córner Ahí va La pelota Suelta Por el campo Nadie la tiene Quiso dar La ley De la ventaja Pero ahora Se arrepintió Y frenó El partido Modric Buen balón Que metieron Y si se aguanta Un poco Pregunto Nada más Levanta la bandera No le va a quedar No le va a quedar Mucho Este partido Le suman Un minuto Apenas Ahí avanza El Manchester City Por el lateral Le puede dar Le puede dar mares Directo al travesaño Peligro con Sterling Al cabo de la primera mitad El tomarito Parece un triunfo Nos ponemos las pilas Para la segunda parte De esta final En la UEFA Champions League Chance de gol Para Phil Foden Brillante Lo que ha hecho Este jugador El peligro se aleja Ansioso El portero La regaló Al rival Esta es una buena oportunidad Brillante Como picó La pelota Estas cosas Se consiguen Fernando Solamente teniendo La picardía Y la valentía De hacer lo que hizo Este jugador Ponderla por arriba Del arquero Y directamente Saler a festejar Porque el arquero Nada podía hacer La diferencia Es más amplia Todavía 3 a 0 Mirá como sigue Con la pelotita atada Cera Cera para Gabriel Y ha pegado bien A la pelota Y se ha ido cerquita No más Eden Hazard Fernan Bení con el balón Fue mal al piso Si no le saca la tarjeta Por lo menos que le saque la lengua Después de esa entrada Ve la tarjeta amarilla A ver si se ponen de acuerdo Y le dicen ¿Quiénes son sus compañeros? Por favor Mano en mano Con el arquero Y ahora es pelota de ellos Raheem Sterling Sterling Gol Sterling Raheem Lo marcó Bueno fue Un contraataque Para ver Una Y otra vez Y acá lo tenemos Salió Hermano Una jugada Perfecta Un tiro muy fuerte De media distancia Que le adquiere Nada Que lo hace Aunque parece Que ya tenemos Un claro ganador La fiesta de goles Va a seguir 4 a 0 Y ahí está Tiene la bocha Otra vez La pelota que pega en la mano Ahí falta Entró bien Para recuperar la pelota De Bruyne Ahí va De Bruyne Para el lateral Le puede pegar De Bruyne Tampoco Urtoa La pelota No sale Le queda todavía Media hora El compromiso La defensa Fernando Es un colador Este equipo No tiene rivales Los está pasando Por arriba Y encima Está goleando Buen traslado De pelota Gran idea Y ahí está Brillante Tiburcio Courtois Grande Arquero Qué oportunidad Se le acaba De escapar Rápida Transición Al ataque La maneja Cross Ahora Ríos Márez Ahí lo tienen El árbitro Ha decidido A marcar Penal Es penal Pero solo Le ha sacado La amarilla Bueno Por lo menos Esos son los que han ganado No han perdido el hombre Pero sí tienen un penal En contra Gol Qué bien Pero esa pelota Vaya vergüenza Que los están haciendo Pasar 5 a 0 Y le digo algo Se viene más Luka Modric Ese es Modric Balón para Karim Benzema Ya lo dijeron El lateral Será para el Manchester City Gabriel Jesus Ahí quedó solo él Y el arquero Y la gloria Además ¡Gol! 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 Señores Vamos a ver repetida Esta acción ofensiva Donde el defensor Queda más parado Te digo una cosa Otro resultado Sorprendería A esa distancia Tan cortita Que había ¿Cuántas veces Lo hemos dicho? ¿No? Un equipo en la cancha Nada más 6 a 0 Qué bien Qué entrada Qué excelente jugada Luka Modric Fácil Se quitó la marca Bando un zapatazo fuerte Pero se olvidó De clavarlo Entre los tres palos Yo creo que Algo tenía que hacer Y le pegó Así Así le pegó también ¿Qué pasó papá? ¿Se te perdió la pelota? Luka Modric Peligro que se la pierde A Tintos Ya entramos En el último cuarto De hora de partido Ah Qué opción Que tiene La va a aprovechar Atajada Maravillosa Se estiró Todo lo que daba Señores Esta jugada Esta parada Del arquero Hay que mirarla Muchas veces Porque es Extraordinario Ojo con esto Bien salvado El balón Una pelota regalada La pelota pegadita Al pie de De Bruyne Gran presión En el ataque Ojo No se le dio Ojo con eso Que fue lejos Cuando Cuando te tenés fe Hay que pegar Fácilmente se limpia Del contrario A ver si nos ponemos creativos Y hacemos algo más Que no sea un tiro de esquina La bocha La va a meter Maris Al área Le vamos a dar La derecha Al árbitro Fuera de juego Manchester City Acaba de entregar El balón Lo quita Modric Que gana terreno Atento Busca el segundo palo Tan cerca Que tuvimos De gritar el gol De no ser Por el magistral Ederson Y ahí se viene El tiro de esquina En la caldera Mirá la bolilla Bien bloqueado Eso Joao cancelo Peloto de Sterling Rápida Transición El ataque Qué dura Barrida Esto merece Al menos Amarilla Míralo Benzema Robando la pelota Es duro Que pelean Por el balón Hay un jugador Tendido Sobre el terreno De juego Esperemos que no sea grave Pero el árbitro Ha parado el partido Y lo ha hecho Bastante bien Muy bien el árbitro Paró Porque ese jugador Está en el suelo Y regresamos Con esta pelota Tierra Ese cruz Que se ha quedado Con el balón El árbitro Que pita la falta Muy fuerte Abajo Esto debería ser Tarjita El árbitro No quiere aceptar Nada de ese juego Amarilla Lo dejó en el camino Confianza en exceso En esa jugada Barriendo en el área Le cayó la presión Encima Luka Modric Hay falta Pero el árbitro Dice adelante Rápidamente El árbitro Que frena las acciones Para que puedan atender Al jugador Me parece Medida acertada De su parte Que salgan las asistencias Porque ese jugador Se duele demasiado Lo reinicia El árbitro Dejando caer la pelota Esa pelota Es para el arquero Es fácil Que le llegó Se termina el partido Increíble Barriendo El fútbol Tacosas Son campeones De la UEFA Champions League Que historia Maravillosa Que nos acaban de contar En la cara De todos los jugadores Se ve Esa alegría Contenida Durante tantos tiempos Cada uno De ellos Abrazándose Con sus grandes Compañeros De una jornada Espectacular Cara inolvidable Pepe Un camino largo Que hoy termine En esto Abrazos Alegría Con alegría Llanto No sé si los jugadores En este momento Llegan a contemplar Mario Recordar Todo lo que han sufrido Para llegar acá La duda Que se sembraron Sobre este equipo No En este momento No lo piensa Fernando Este es el momento De los festejos Este es el momento De levantar los brazos Alegría Por encima de todo Y eso es lo que están Demostrando además Que todos los insabores De la campaña Ahora quedan atrás Nadie le dice La otra vez Que te dije Que íbamos a ganar No Ni mucho menos Esto dentro de Media horita A lo mejor se acuerda Ahora Nada de nada Ahora todo lo que viven Es de los papelitos De la música Del cántico De sus hinchas De la alegría De tener la UEFA Champions League En sus manos Merecidísimo Tras tanto esfuerzo Ahí lo tienen Y esto es lo maravilloso Del fútbol Mario No se olviden Que esto no lo han hecho Solo No Ni mucho menos Yo creo que ha tenido Esa compañía Que todo equipo necesita Que es la hinchada Y ahora le toca A ellos también Festejar Y vaya Si lo van a hacer Quizás tanto Como lo hagan Los jugadores Impresionantes escenas Acá La Copa El club Y sus hinchas Y se están alineando Ya los jugadores Mario Para lo que queda Después colgado En las paredes Del club Porque a esas paredes Solo suben Fotos de campeones Si señor Estas fotos Son las que tienen Al recuerdo No la de los árbitros El trofeo Y el equipo Que lo ha ganado Están Pero no la de los árbitros Todo lo hagan Tienes que van a tener